bueno 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 amigos y familias sean todos bienvenidos a un vídeo más a través del canal de estando 503 siempre llevándoles contenido hasta la pantalla de su teléfono celular de su tablet o de su computador y por supuesto agradeciéndole a dios todopoderoso por permitirnos estar acá nuevamente en otro lugar de nuestro bello el salvador por supuesto se preguntará para dónde nos hemos desplazado en esta ocasión pues déjeme decirle señores que hoy no vinimos siempre hasta el oriente del país y nos vinimos acá hasta un solután mire la carretera sobre la cual me encuentro verdad la que está viendo usted acá enfrente y atrás de mí tenemos lo que es la carretera de que conduce hacia usulután pero específicamente estamos acá por la isla de mendes señores acá a solamente unos 15 minutos cuando mucho se encuentra la isla corral de mula acá en el fondo y a unos póngale 10 minutos caminando desde acá usted puede llegar a la playa verdad acá entonces eso quiere decir que estamos en zona costera eso a muchos de nuestros amigos en los eeuu yo sé que les encanta verdad lo que es la zona costera del salvador donde usted pues puede venir a disfrutar a vacacionar y por supuesto también a vivir verdad si esa es la vida que a usted le gusta la vida digamos de lo que es la playa o la costa salvadoreña pues déjeme decirle amigos y familia que nos encontramos acá en lo que es la isla de méndez mejor conocido acá este sector como la esperanza verdad a sólo digamos póngale unos 20 minutos de la carretera principal de lo que es la litoral verdad creo que es 20 o 30 minutos quizás verdad para hacer un poquito más exacto dependiendo de la velocidad en la que usted o con la que usted acostumbra manejar pues podría desplazarse entre unos 25 o 30 minutos de la calle litoral verdad para los que conocen ya lo que es este sector la isla de méndez mire por cierto no sabía que las carreteras acá son verdaderamente digamos de planas y además algo muy importante que están en muy buen estado y lo que yo no sabía es que todo esto es zona muy pero muy turística es más he podido observar incluso a la orilla de calle que hay incluso muchas viviendas realmente nuevas y bueno además hay viviendas lujosas acá cerca y pues creo que lo que le tenemos a continuación también no es la excepción verdad porque es una casa bastante bonita con una bueno más o menos creo yo que al estilo de la vida de de campo o de playa como usted la pueda digamos soñar mire creo que acá tiene usted suficiente espacio como para poder inclusive si usted digamos así lo desea construir más o dejar este hermoso patio así tal cual como usted lo puede ver digamos ya cuenta con árboles frutales cosecheros como lo son tiene jocotes tiene digamos acá prácticamente en lo que sería el patio un frondoso árbol de marañón que por cierto he estado viendo que acá en esta zona como que predomina mucho en lo que es el cultivo de marañón creo que ese es uno de los de los fuertes de acá de esta zona y aparte pues tiene acá su árbol de mango al parecer panadez árbol de coco verdad que además su árbolito de limón que ya es por supuesto también cosechero y pues señores entramos a lo que es la vivienda verdad de la cual también ahí le vamos a mostrar o más bien le va a aparecer la descripción técnica de lo que sería la porción de tierra que le estamos mostrando junto con la construcción y señores algo muy pero muy importante déjeme decirle que la casa cuenta con agua y energía eléctrica el agua por cierto quiero aclarar no es de proyecto y tampoco es agua potable tiene su propio servicio de agua lo cual significa que usted no va a estar pagando la manufactura ya que acá pues tiene por la cercanía que tiene a la playa verdad eso solamente se hace un pozo artesanal y pues tiene su propio sistema verdad lo que es el chimbo para que usted pueda digamos regar las plantas y el uso digamos de la casa el gasto de agua de la casa pues ya usted no tiene que estar pagando servicio de agua potable pues déjeme decirle que la casa tiene bueno y usted lo puede ver en lámina sin calum lo que son a polinces verdad y pues la casa es de ladrillo de obra y usted lo puede ver ladrillo rojo déjeme y le muestro bastante espaciosa por cierto enorme corredor y pues acá vamos a como se llama también quizás mencionar el piso es cerámica digamos una cerámica decorada verdad con bonito diseño y algo bien importante verdad acá y usted lo puede ver una sala súper espaciosa definitivamente súper espaciosa con capacidad yo creo que para un familión pues usted puede ver tal vez no tanta iluminación acá y es debido a que la casa de hecho el motivo de venta es porque la casa pues no está habitada y hay detalles de la energía que se han digamos dañado verdad ese es la situación y por eso es que tal vez no contamos con iluminación acá en lo que es la parte de la sala sin embargo déjeme y le muestro cada una de las habitaciones primero comenzamos con lo que sería el baño verdad acá tiene su baño verdad al estilo de la playa obviamente usted pues puede hacerle el detalle que usted quiera acá acá su toilet una pilita verdad la cual pues usted podría digamos ya modificarla a su gusto y a su conveniencia déjeme y le muestro una o sería la primera habitación la cual cuenta también por supuesto acá y lo puede usted notar verdad con suficiente espacio yo creo que como para dos camas verdad aproximadamente pues usted acá está viendo pues tiene su sistema de aire de ventana que yo creo que algo así fue la cuestión que me mencionaron verdad pero pues acá usted puede poner su propio aire acondicionado tiene la habitación tiene su propio baño verdad por cierto que tal vez no sea el baño como le digo que usted tal vez desee pero usted la puede modificar a su conveniencia y tiene suficiente espacio verdad para que usted lo pueda enchapar lo pueda diseñar de otra manera y pues ahora le muestro lo que sería la segunda habitación segunda habitación segunda habitación señores que la tenemos acá y que creo que bueno esta sería la misma medida verdad que la habitación anterior acá de igual manera cuenta también con espacio para dos camas como usted lo puede notar ahí bueno creo que en el fondo quizás pues ahí nos va a mostrar el camarógrafo para que usted vea todos los detalles verdad para que no se pierda ni uno solo de los detalles pues ahí le mostramos verdad lo que sería cada detalle de la casa que le estamos hoy en esta ocasión ofertando para usted que está pendiente de cada uno de nuestros vídeos y bueno bueno señores y bueno para los que se preguntan también siempre me dicen bueno y qué pasó y el área de cocina pues vaya mire acá sería el área de cocina pues obviamente y como ya mencioné anteriormente podría ser tal vez que usted diga bueno esta a mí no mucho me parece esa como se llama esa cocina yo voy a hacerle algunas modificaciones pues esto ya sería muy a su gusto y a su conveniencia y pues creo que para los que nos están viendo verdad en los estados unidos canadá méxico guatemala honduras nicaragua y en todo el salvador y por supuesto en cualquier rinconcito del mundo no 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 ko no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Además, para mayor referencia también, por supuesto, les dejamos estas bonitas y muy importantes tomas de dron. Por supuesto, por nuestro productor Oscar, ¿verdad? Y con todos los poderes siempre. Así que, amigos, déjenme decirles que esto sería una muy buena oportunidad para adquirir su casa acá, en lo que es la isla de Méndez, muy cercano a lo que es la bahía de Jiquilisco, a solamente unos 20 minutos. ¿Qué es la bahía de Jiquilisco? San Juan del Gozo, en Jiquilisco, Usulután. Y, bueno, 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 señores. Bueno, esta parte también, por supuesto, que usted debe de poder apreciarla. ¿Verdad? Tiene espacio suficiente para que usted, pues, también pueda, digamos, hacer el oficio, las labores domésticas, ¿verdad? Acá, pues, tiene pila, una pilita, digamos, prefabricada. Y, pues, acá también, inclusive tiene su buena pila artesanal con sus dos lavaderos, ¿verdad? Hay una pila, creo que, hermosa como para poder, pues, ahí usted, digamos, llenarla y lavar la ropa de toda la familia, señores. Además, pues, si usted dice, pues, acá, pues, yo quiero colocar algo para poder cocinar, acá también, digamos, al estilo de playa, ¿verdad? Porque aquí todo es playa, señores, ya que estamos cerca de la costa. Y, pues, incluso, ¿verdad? Quisiera mencionar, cuenta con su baño, tal vez, o letrina, ¿verdad? La que, obviamente, en el campo también se utiliza. Probablemente, usted, que está acostumbrado ya a lo que es la vida más de ciudad, podría no ser, este, digamos, un buen detalle, pero igual, eso lo dejamos siempre, ¿verdad? Está bien en claro y para que observe, como digo, detalle a detalle, acá la parte de atrás de la propiedad, incluso tiene, digamos, espacio para que usted, pues, pueda, digamos, hacer alguna modificación según sus ideas, según su conveniencia y su presupuesto también. Así que, amigos, para los que están viendo el video y si le parece, digamos, buena la oferta, señores, pues, marque el número de teléfono ahí del propietario porque usted va a hacer trato directo con el propietario de la vivienda o de la propiedad. Y los detalles, pues, ahí los vio, las tomas, pues, realmente que les hemos mostrado, muestran la cercanía que tiene de la playa. Aparte, pues, está sobre la carretera principal, muy transitada y, de hecho, es una zona bastante comercial con mucho desarrollo, ya que acá, muy cerquitito, están los restaurantes flotantes también, ¿verdad? Están muy famosos, por cierto, en lo que es la zona de Jiquilisco, esta parte de lo que es la costa salvadoreña y, pues, déjeme decirle que no está tampoco, digamos, tan retirado de lo que sería el aeropuerto. Esto, póngale una hora y media, cuando mucho, ¿verdad? Exagerando, quizás. Para muchos que dicen, bueno, si me queda muy lejos del aeropuerto, quizás no, porque yo llego a veces cansado. Mire, usted puede llegar tranquilamente y se viene para su casa acá, la cual, pues, la puede modificar, como digo, a su conveniencia. Ya tiene, pues, cerquita de la playa su vivienda y, pues, puede disfrutar de un rico fin de semana. Así que, amigos, gracias por habernos aguantado hasta el final en este video, ¿verdad? Por supuesto, déjenos like, comparta y comente. Y si usted quiere vender o comprar, recuerde, el canal de Tano 503 está siempre a sus órdenes. 72-94-88-11 es mi número de WhatsApp. Repito, 7294-881. Y también nos puede seguir a través de Facebook, Alisandro Ramos, en mi perfil personal, y Tano 503, Salvadoreño del Campo, a través de la Fanpage. Gracias a todos los que nos han acompañado. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.